Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en un segundo ciclo de este año de producción 2015-2016 con el respaldo del Fondo de Medio de la Secretaría General de Gobierno, esto es CEGGOV, Los Lagos, que permite y ayuda a financiar esta serie de capítulos que usted puede apreciar a través de www.semanariolocal.cl y también radiosupersol.cl para todo el territorio comprendido entre Paillaco hasta Chiloé, incluyendo Chile Chico y San Carlos de Bariloche. Vía online, usted ya sabe, semanariolocal.cl Comenzando con un ciclo de entrevistas bastante interesante y este año orientado a la temática, como siempre, política, pero también social, ampliando la posibilidad de dar cabida a aquellas organizaciones, agrupaciones, corrientes, ideas que muchas veces no tienen los espacios necesarios para ser parte de las comunicaciones centralizadas mayormente en los aspectos económicos y no en los verdaderos aspectos sociales. Queremos ayudar a transformar la sociedad. Y qué mejor que partir entrevistando el día de hoy a personas que también son de la misma idea, transformar la sociedad, pero con una forma distinta a la que puedan entender cualquier clase o sistema político en nuestro país. Nos encontramos con una mujer bastante especial. Ella es cubana, radicada también en Argentina. Su nombre es... Alba Llanes. Alba Llanes. Alba Llanes. Le damos la más cordial bienvenida a la ciudad de Ozone. Sabemos que usted está realizando acá una gira bastante extensa, con compromisos que tienen que ver con la difusión de la palabra. De la palabra de Dios, efectivamente. He venido, soy misionera, he venido como predicadora y conferencista de la palabra de Dios. Usted está participando en un ciclo de estudios en distintas universidades. Esto es Asamblea de Dios. También otras, la Iglesia Wesleyana. Efectivamente. Yo estoy trabajando con seminarios teológicos. Programas también a veces son de extensión que se dan para personas que no pueden ir a los seminarios internos. Por ejemplo, estoy trabajando con seminarios residenciales de la Unión de las Asambleas de Dios en Argentina, con el Seminario Teológico Sion de la Iglesia Wesleyana. En Argentina también. Y con el programa de capacitación que se llama Estudios Teológicos a Distancia de la Iglesia del Nazareno. En Argentina también. Independientemente de eso, que doy capacitaciones para formación de líderes, conferencias, talleres y también predicaciones en las iglesias. Ha participado también aquí, dando prédicas en distintas iglesias, Asamblea de Dios, a los amigos de la Biblia, que les enviamos un cariñoso saludo. También sí, voy a estar con ellos mediante el domingo. A la mañana tengo en otras iglesias, por ejemplo, el lunes a la noche, nosotros vamos a estar en Curranque, en la Iglesia Metodista Pentecostal, que es una confraternidad unida de iglesias. Voy a estar predicando allí también. Y luego en otras iglesias, como es tanto realmente, no tengo todo en la cabeza ahora, pero hay algo muy importante. Esta noche comienza el seminario. Es un seminario de alto impacto espiritual. A celebrarse Ejército 670, Iglesia Wesleyana del Pastor Carlos Martínez. Vamos a estar allí. Es abierta la comunidad también. Vamos a estar desde esta noche hasta el sábado. Ahora entramos en materia, yo quiero conversar con usted, quiero conocer su experiencia, quiero saber lo que está haciendo, reconocer su mensaje, ayudar también en la discusión de su mensaje. Y parte de esto pasa por esta pregunta inicial. ¿Cómo se hace una evangelista, una predicadora cristiano-evangélica en un país como Cuba, que tiene una ley de objeción de conciencia? Bastante fuerte y bastante... el predicar significa cárcel allá. Ya, digamos que en este momento, ahora, yo llevo 26 años fuera de Cuba, ahora las cosas han cambiado. Bastante. Hay cambios. En los tiempos en que yo viví, yo puedo resumir en una frase. Yo fui ciudadana de segunda categoría en mi país por tener una fe. Una fe religiosa es lo que le decían a uno, los religiosos, los aleluyas, pero sobre todo religiosos. Entonces yo fui ciudadana de segunda categoría, no obstante a lo cual hice mi vida allí hasta los 25 años. Yo viví hasta los 25 años en mi país. Y yo me formé, tuve una formación doble. Por un lado en mi hogar, mis padres eran pastores de las Asambleas de Dios de Cuba. Me formé en mi hogar y en la iglesia. Yo tuve una formación espiritual sólida, consistente, tanto en el hogar como en la iglesia. Y por otro lado, una formación tan antagónica como decir marxista, leninista, materialista, dialéctica en la escuela. Esto que parece una contradicción, termino siendo una especie de síntesis en mi puesto que la fe me dio herramientas. La preparación académica que recibí en mi país me dio herramientas. También herramientas intelectuales en este caso. Estando allá, yo empecé a servir a Dios en la iglesia, empecé a servir a Dios en diferentes áreas, sobre todo en la enseñanza. Me formé, me preparé y yo estudié en un programa por extensión del seminario nazareno de La Habana, de la iglesia nazareno de La Habana. Esa fue mi formación teológica que yo tuve allá. Luego tomé un curso material de las asambleas de Dios. Y ya directamente después me lancé a lo que fue el trabajo en el área de la educación cristiana, de la formación de líderes. Yo era muy joven, estamos hablando que yo tenía alrededor de 22 años, cuando ya me lanzo de lleno en esto. Y estuve trabajando en el área de la enseñanza cristiana en Cuba hasta salir en el año 89, cuando tenía 25 años. Esa formación teológica, evangélica, con una formación académica, se vio reforzada cuando yo llegué a la Argentina. Cuando yo salí de Cuba, tanto mis hermanos como yo, porque salimos toda la familia, mis padres, mis hermanos, mi abuelita y yo. Cuando salimos de Cuba, nosotros no pudimos sacar un solo papel que acreditara nuestros estudios en Cuba. Tuvimos la seguridad del Estado cubano, nos decomisó toda la documentación de estudios en el aeropuerto internacional de La Habana. Algunos preguntarán, ¿por qué? Porque ellos le daban a uno por donde más le dolía. Sabían que para nosotros era importante el tema de los estudios, entonces no sacaron lo que más me dolía. Para ser de franca, estoy sumamente agradecida a los señores de la seguridad del Estado cubano por haberme quitado los papeles de estudio. Porque cuando yo llegué a la Argentina, tuve la posibilidad de hacer todo lo que fue enseñanza media de nuevo, pero ya no con 14, 15, 16 años, sino con 28 años yo empecé. En dos años, hicimos cinco años de bachillerato y fue un enriquecimiento impresionante. Ayudó también a mi formación, a mi trabajo espiritual, ya una formación con otro enfoque, y después hice mi carrera de profesora de castellano en literatura y latín. Todo esto, unido con un permanente perfeccionamiento en el área teológica, me dio herramientas para poder seguir desarrollando mi trabajo en la obra del seno. En el año 2002 yo viajé a Estados Unidos, después yo estaba trabajando inclusive en la enseñanza pública en Argentina, como profesora de literatura y de lengua castellana. Viajo a Estados Unidos y me radico por 10 años en Estados Unidos. Fue una experiencia adicional, una experiencia misionera. Trabajé un poco también en el norte de México. Tuve la oportunidad de conocer otro país, un país como Estados Unidos, verlo por dentro, verlo desde el mundo hispano dentro de Estados Unidos, interactuar con gente de la comunidad hispana que es multinacional, sobre todo en el área de Los Ángeles, donde yo más viví. Y esto me sirvió a mí tremendamente como un enriquecimiento. Y una de las cosas que quiero decirle que me sirvió fue para amar mucho más a nuestra Hispanoamérica. Esto le genera un vínculo mayoritario. ¿De ahí decide dedicarse a Hispanoamérica? A Hispanoamérica, de hecho, lo quería hacer desde Estados Unidos, pero Dios rompe los esquemas. Yo tenía planeado hacer todo esto que estoy haciendo, pero desde Estados Unidos. Y resulta que en el año 2012 me regresa a la Argentina, donde seguía viviendo y vive mi familia. Y empiezo a abrirme nuevas puertas. A raíz de los contactos que ya había establecido, incidentalmente y sin tener conciencia de lo que iban a hacer. Iban a hacer y después empiezan a surgir nuevos contactos. Se me empiezan a abrir posibilidades de trabajo para la obra de Dios con diferentes organizaciones. Yo estuve un breve periodo de tres meses, tres semanas, fines de 2013, principios de 2014 en Estados Unidos, y ya no pude volver más. No pude. No tengo tiempo de ir a Estados Unidos. Tengo muchísimo trabajo en tanto en Estados Argentina, y bueno, ahora se me está abriendo Chile. Cuando uno vive en comunidades hispanas en Estados Unidos, casi sin salir de Estados Unidos, recorre América. Claro, están todos centrados allá, en Miami principalmente. Hoy día los estados, los gobiernos, están planteando la necesidad de avanzar hacia un progresismo en el que paulatinamente se va marginando de la ecuación de administración del Estado a Dios. Efectivamente. ¿Está esto destruyendo a la sociedad? Mire, la secularización de la sociedad ha sido progresiva. Comenzó a partir del Renacimiento, lo sabemos, y durante el periodo de la modernidad se fue instalando a través de grandes discursos, los llamados grandes discursos de la modernidad, particularmente en sociedades que establecieron el marxismo-leninismo o ciertas políticas de corte izquierdista. O sea, déjeme hacer una aclaración. No soy de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Soy cristiano. ¿Del partido de Cristo? De Cristo. Yo represento al reino de Dios. Punto. Entonces, por eso es que me paro en una posición que puedo hacer un análisis crítico de todos los bandidos. Entonces, esto ocurrió durante el periodo que llamamos de la modernidad y se vio muy marcadamente en los países llamados socialistas o comunistas. Que voy a volver sobre esto enseguida. Pero ahora con la posmodernidad hay una extensión de esta secularización. De hecho, nosotros ya hablamos de una Europa post-cristiana, por ejemplo. Un Estados Unidos, por ejemplo, que está siendo post-cristiano. Y una América Latina que avanza velozmente hacia un post-cristianismo. Yo hablo de cristianismo de manera muy general, indiscutiblemente. No estoy hablando solamente de un cristianismo evangélico, sino de una sociedad que se dijo cristiana, ya fuera de origen católico romano, protestante, pero que tenía ciertos valores en común que comparten estas ramas de la fe cristiana, que eran valores que llamábamos cristianos. La Biblia como elemento de fe, Dios... Los valores morales, todo esto ha conformado la cosmovisión cristiana que creo que compartimos en este sentido todos los que nos llamamos cristianos. Parte del ecumenismo también. Un poco esto. Yo no soy muy partidario del ecumenismo como se ha manejado hasta ahora, esa mezcla amalgama. Incluyendo, integrando a la fe bajada, por ejemplo... Pero sí yo creo en la unidad de la fe. Sí, y creo sobre todo en la unidad de la fe en el espíritu. Pero bajo la tendencia cristiana. Con una tendencia cristiana en que, ahora, indiscutiblemente, más allá, y repito, de diferencias que podamos tener con otras ramas llamadas cristianas, como el catolicismo romano, no podemos negar que tenemos cosas en común. Y una de las cosas en común que hemos tenido es la defensa de ciertos valores que, más allá de nuestra gran diferencia, nos hacen comunes. Y es valores como la familia, el matrimonio y la moralidad. Una moralidad que siempre he entendido que debe ser enfocada de una manera equilibrada. ¿No? Equilibrada. Entonces, pero este proceso, como viendo ahora de secularización, a lo que llega es a una destrucción de la sociedad. Mire, yo le voy a poner un breve ejemplo de lo que pasó en mi país, en Cuba. Nosotros tenemos... Yo nací en el año 1964, o sea, nací dentro de la Revolución. Y en ese sentido, por la formación académica que tuve, podría llamarme entre conmigas hija de la Revolución, porque me eduqué en el marxismo-leninismo. Tuve la contrapartida en mi casa y en la iglesia. Bien, tuve mi experiencia de fe, que me llevó a concluir de que la fe cristiana es la válida, no el marxismo-leninismo. Pero yo vi lo que fue la paulatina destrucción de valores. La paulatina destrucción de las bases éticas de la sociedad cubana. Hoy por hoy nosotros tenemos todo un segmento de cubanos, de generaciones nuevas, jóvenes, formadas por la revolución. Algunos le llaman revolución. La revolución, que carecen de principios éticos. Son personas, no digo todos, por favor, pero nosotros tenemos personas que vemos lo mismo en Miami, que en Colombia, que quizás... En sectores de México. En sectores de México, que hasta dejan mal a los cubanos. Que mienten, que roban, que se aprovechan. Y uno dice, Dios mío, el exilio histórico, por ejemplo, o los que salimos hace muchos años, que muchos de los cuales habían sido formados con principios de antes, no hacían esto que estas personas están haciendo. ¿Por qué si se dice, si se dijo tanto que se iba a crear el nombre nuevo? ¿Por qué si se decía, pioneros por el comunismo, seríamos como el Che, poniendo al Che Guevara, como el paradigma del hombre nuevo, socialista, empregado, sacrificado por los demás, honesto, virtuoso, no mentiroso, no ladrón? ¿Cómo es posible que toda una generación cubana, sobre todo la que pasó por la debacle de los años 90, haya llegado a un Estado que nos están dejando mal en el mundo? No todos, repito. Pero hay un típico cubano, y lo digo porque soy cubana y tengo el derecho a decirlo, hay un típico cubano nacido, formado en la revolución, que está dejando muy mal a los cubanos. A otros cubanos que también nacimos, pero que fuimos hasta cierto punto formados todavía con otros valores. Tenemos cubanos que han perdido todo sentido de la ética, que han aprendido a vivir en su propio país con una doble moral, porque una de las cosas que sistemáticamente se generó fue la doble moral en el país. Entonces, la secularización, el ateísmo, la pérdida de valores, llevó a vivir una doble moralidad, en que para obtener ciertas prebendas del gobierno, yo tenía que plegarme ideológicamente al gobierno, aunque no compartiera con el gobierno, y eso crea una especie de esquizofrenia en las mentes de las personas. Una esquizofrenia no literal, pero sí espiritual en las personas. ¿Esto es una constante de estos movimientos ideológicos que vienen con esta estructura afín? ¿El hecho de caer en esta espiral, de congraciarse con los que no están de acuerdo y mantener los silencios? Sí, suele pasar. Ojo, había personas que eran sinceras, sinceras y que realmente creían en la revolución. Todavía las hay. La persona que es sincera, uno puede que no esté de acuerdo, pero la respeta. Pero la mayoría no. No. Allá no se hablaba de socialismo, se hablaba de socialismo. Te resuelvo porque eres mi socio. No se habla de revolución, se habla de revolución. Porque todo el mundo tenía que robar para subsistir. Frente a este doble estándar y a esta moralidad ambigua que se va generando a raíz de esta corriente de pensamiento, se va generando un post-cristianismo. Y este post-cristianismo ha ido planteando temas, por ejemplo, como el aborto, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, la convivencia conjunta. ¿Dónde ha estado el cristianismo para enfrentar con discusión, con argumento, esta realidad que se ha instalado? Mire, francamente a mí me llama la atención, yo, bueno, yo hace tres años volví de Estados Unidos, en Estados Unidos hay otra dinámica, sobre todo en el mundo anglosajón, los anglosajones, los norteamericanos, como me dicen, ellos en este sentido las iglesias están un poco mejor preparados. En el mundo hispano hay, pero no tanto. Hay un movimiento, yo conozco de Argentina, de personas que con coherencia plantean argumentos, pero todavía creo que la iglesia evangélica no está jugando el papel protagónico, sencillamente porque a veces no hay formulaciones claras. Nosotros usamos a veces la Biblia para golpear, el objetivo no es usar la Biblia para golpear, el objetivo es manifestar la postura cristiana sobre las bases de la revelación bíblica, como usted dice, con argumentos, con coherencia, y todavía ese discurso está faltando. Le pongo un ejemplo. Hay un, hay un, hasta cierto punto eslogan o lema, que tenemos que dice, Dios ama al pecado y amor hacia el pecado. Entonces, es un buen lema, pero a veces los cristianos evangélicos nos olvidamos y por enfrentar el pecado no tenemos tolerancia hacia la persona, no mostramos amor hacia la persona. Que comete el pecado. Que comete el pecado. Entonces, este discurso tiene que definitivamente depurarse. Y para depurarse tiene que ir a la base bíblica. La Biblia dice que Cristo murió por todos. Porque todos somos pecadores. Sin exclusión. Sin exclusión, mire, tan pecador. Es el heterosexual, adultero, delante de Dios como un homosexual. Es pecado. Pero a ambos Dios los ama. Por ambos Cristo murió. Y a ambos tenemos que acercarnos con el amor de Dios y mostrarle que hay una vida mucho mejor en Dios que la que ellos piensan que tienen. A lo menos dicen, tengo una buena vida. Sí, gozo de la vida. Sí. Sin embargo, uno sabe que hay una vida mejor en Dios. Pero, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Con intolerancia? ¿Con discriminación? No. Porque Cristo no fue intolerante con el pecador. Mire, él fue más intolerante con el fariseo. Y hasta por los fariseos murió. ¿Cuál es la definición de pecado? Pecado es todo aquello que transgrede los principios divinos y la ley de Dios. ¿Eso se hace consciente? ¿O me siento? ¿O me siento? A veces se hace consciente, a veces es inconsciente, indiscutiblemente. Y como se dice, que siempre se enseña, hay pecados por comisión y por omisión. Cuando yo puedo hacer un bien y no lo hago, se me toma como pecado. Cuando yo hago el mal sabiendo que es malo, también, indiscutiblemente, no todas las personas y no todo lo que hacemos es malo porque queremos. Por lo tanto, no hay uno bueno. No hay uno bueno. Bueno, solo que dice la Biblia, no hay bueno ni un uno, ni a un uno. El único bueno es Dios. Entonces, cuando nosotros nos paramos esta postura... De ser los buenos que tenemos que atacar al resto de la sociedad para hacerlo malo, está alejado del cristianismo. Del cristianismo. El sentido del cristianismo es amor hacia el pecador, hacia la persona que falla. Un espíritu de restauración. Voy a decirle, mira, lo que estás haciendo es mal. Bueno, yo nací con esta tendencia. Ok, hay personas que nacen con una tendencia a la cleptomanía, a apropiarse de lo ajeno. Y de hecho, usted sabe que hay algo que se llama cleptomanía. Pero un cleptomano puede terminar en la cárcel. Hay gente que desde chiquitito es algo a la mitomanía, a la mentira, a la mentira. Todos podemos mentir en algún momento, pero hay gente que es mitómana. Ahora, la mitomanía no tiene que... Que yo haya nacido mitómano no quiere decir que yo vaya a estar toda la vida encadenada a la mitomanía. Que a un hombre le encanten todas las mujeres del mundo no quiere decir que tenga que acostarse con todas las mujeres del mundo. O que a una mujer le encanten todos los hombres del mundo no quiere decir que va a vivir toda la vida así. El tema es que hay una cosa que se llama libertad, la libertad cristiana. Y la libertad cristiana me dice que yo no debo ser esclavo de nada ni de nadie, porque Cristo me libertó. Entonces, si hay algo que me amarra, ¿por qué tengo que vivir así? No, porque yo nací así. Óigame, si yo nazco con una nariz de este tamaño, con perdón. ¿No? ¿Yo la puedo operar o no? Me la puedo. Pero, si yo nazco con un defecto congénito y puedo operármelo, me la opero. Si yo tengo, entre comillas, un problema, entre comillas, congénito, de carácter moral, o que se llega a desarrollar en mí, porque, ¿qué conste? No es que nacemos, hay una tendencia pecaminosa en nosotros, pero eso se desarrolla con el tiempo. Todos nacemos pecadores. Y se fundamenta con el tiempo y el ejercicio permanente. Y se fundamenta con el ejercicio permanente. Nosotros sabemos que hay vivencias negativas en la infancia, en la adolescencia, que pueden llegar a ser disparadores de quizás impulsos, de quizás tendencias, o como se le quiera llamar, inclinaciones que estaban soterradas en nuestra alma. Tenerlas, no es en sí, no nos hace condenables, porque el pecado original que habla tanto la Biblia y habla la teología, es cubierto por la sangre de Cristo. Yo soy perdonada aún de mi tendencia, de mi inclinación pecaminosa, mi inclinación es, Cristo me perdona, Cristo me transforma, Cristo me cambia. Pero eso no me condiciona a vivir en esclavitud. Ahí está el asunto. Entonces, por eso yo les decía que el discurso evangélico tiene que ser coherente, tiene que ser bíblico, pero no de una Biblia interpretada con anteojos, de prejuicios o de clichés heredados. Esto sería parte de una religiosidad mal instalada. Sí, efectivamente. Es lo que finalmente nos coloca en el lugar de superioridad. Y de jueces, y el juez solamente es Dios. Y como no tiene un fundamento bíblico, cristiano y real, al salir nosotros a enfrentarnos a una sociedad que está vivenciando sus condiciones y su propia idiosincrasia, nos sentimos disminuidos porque no tenemos el sustento. Entonces, solución, escondernos al interior de la iglesia y pasar... Efectivamente. Cuando no hay argumento, nos escondemos en el interior de la iglesia, nos aislamos, pero todavía yo recuerdo las palabras de Cristo cuando dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y la luz no se esconde debajo de un almut, como dice la reina Valera. No, no se esconde debajo de otra vasija o de un mueble. Ahora, necesitamos un discurso coherente, relevante, pertinente para la comunidad. Necesitamos que la iglesia actúe como cuerpo conjunto. No todo el mundo se puede quizás parar frente a una cámara y dar la argumentación. Usted no puede, pero apoye al que puede, respalde al que puede hacerlo. Si se está equivocando, rectifíquenle con amor. Mire, yo creo que eso no debe ser así. No ataque al que sale al frente a tratar de ser luz y ser sal en un medio como es el de los medios masivos de comunicación. Usted está hoy día con un mensaje, con este mensaje, que este es un mensaje cristiano, que este es un mensaje de difusión del dogma cristiano. En la primera línea de batalla y su retaguardia. ¿Cómo está la retaguardia? Tengo gente que ora por mí. Pero en general, ¿la comunidad cristiana está hoy día ejerciendo el apoyo que se necesita o está más escondida en la iglesia y en su religiosidad? Bueno, hay muchos que sí, pero hay otros que están saliendo. Yo estoy llegando a Chile ahora, convengamos que no conozco todavía mucho el medio chileno. Yo en la Argentina le puedo decir que hay gente escondida, pero que al menos estoy viendo mucho más protagonismo ahora. Es un trabajo de concientización también. Yo estoy predicando, estoy enseñando otros como yo, lo estamos haciendo. Hermanos, tenemos que salir. Creemos que Cristo viene pronto. Yo lo creo. Yo creo que Cristo viene pronto. Tengo una doctrina en este sentido. Yo creo que Cristo viene por su iglesia, pero mientras que no venga, así venga esta noche o en mil años o en cien años, yo tengo que trabajar, yo no me puedo esconder. Cristo no dijo, hagan que vengan, Cristo dijo, id. Y fíjense que hay unas palabras, a mí me llamó la atención porque en el capítulo 16, 15, cuando dice la reina Valera, id por todo el mundo, el griego dice, voy a hacer una traducción literal del griego, yendo por todo el mundo, yendo por todo el mundo, pero no es por, sino dentro del mundo, meterse dentro. Yo estaba predicando esto en una iglesia en Puerto Madryn, hace días atrás, en mi iglesia. Dentro, hay que meterse dentro. No mirar de fuera. No mirar de fuera. Yo tengo que entrar en todos los estamentos de la sociedad, en todos los ámbitos, de la sociedad, y allí dentro, ser sal, ser luz, y llevar el Evangelio de las Buenas Nuevas. El Evangelio de las Buenas Nuevas, y esto para los que nos están escuchando, viendo, el Evangelio de las Buenas Nuevas dice que Cristo, y por lo tanto su iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todos venían a todos, dice que vino a dar libertad a los cautivos, de todo tipo, sobre todo de cadenas espirituales y emocionales. Dar vista a los ciegos, físicos pero espirituales sobre todo. Porque yo puedo tener toda la visión 20-20 del mundo, y sin embargo ser ciega espiritual, y eso es peor. Entonces, ese es el mensaje que predicamos. No cambiamos la esencia del mensaje. Lo que queremos es que el mensaje, la esencia, llegue pura. No mediatizada por clichés evangélicos, por prejuicios o tradiciones humanas dentro de la fe cristiana. ¿Está mejorando el pueblo evangélico en relación a lo que era 40 años, 50 años? Sí, definitivamente sí. Hoy ya tenemos antropólogos que son evangélicos, médicos, psiquiatras, ya no es la persona humilde de la población. Efectivamente, indiscutiblemente que dentro de la iglesia de Cristo, como pasaba en la iglesia del primer siglo, había mucha persona sencilla, humilde, que a mí me encanta compartir porque hay amor, porque a veces hay una experiencia y sabiduría de vida tremenda, pero también hay muchas personas también preparadas, personas profesionales, inclusive en el área de las humanidades, de las ciencias sociales, de la literatura, de la educación, de las leyes, aún de la política, que están viviendo su vida cristiana con un protagonismo mayor. Apoyémoslo, por favor. Para finalizar, yo quiero un mensaje hacia el pueblo cristiano, que es al que usted unía, o si quiere también, al pueblo no cristiano. Claro. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente. A veces tenemos un concepto de cristianismo limitado que ha sido filtrado por nuestras propias vivencias. Pero yo creo en la fe bíblica que transforma, que cambia por el poder del Espíritu Santo de Dios. A la persona que no ha conocido a Jesucristo, hay toda una amplia posibilidad para gozar de la libertad que podemos gozar de Cristo. Y los cristianos también, que a veces viven atados con tradiciones, también hay una amplia posibilidad completa de gozar de la libertad en Cristo. Para ellos va nuestro mensaje. El lema mío es todo el consejo de Dios, el Evangelio completo, para la persona total, cuerpo, alma, espíritu, intelecto, afectividad y voluntad, en todos los ámbitos de la vida. Esto es un poquito lo que vamos a encarar en los seminarios. No se puede tocar absolutamente todo, pero en este seminario, el primero de hoy y mañana, que es liderazgo evangélico pentecostal para el siglo XXI, y luego el sábado, que es un desafío a la posmodernidad. Perfecto, muchas gracias por haber estado conmigo. A usted. De esta forma, nosotros finalizamos la presente edición de estos microespacios, que cuenta con el respaldo de la Secretaría General de Gobierno y su fondo de medio 2014. Distintas temáticas, distintas instancias y distintas formas de presentar y dejar un testimonio audiovisual de aquellas cosas que son importantes para todos los segmentos de la sociedad, de forma parcializada, completa e integral, y con la objetividad que caracteriza a nuestro medio semanario local. Por su atención, gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.